Música Traes la ansiedad que adiviné, traes la pasión que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca, como empecé a quererte y déjame amor mío amarte Solo así, las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado, viviré solo por ti Música La historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca, como empecé a quererte y déjame amor mío amarte Solo así, las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado, viviré solo por ti Música 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 Música